Baila Por la cuarta clave, es de la montaña de plata Con tu orgullo y tu ambición Llorarás, llorarás, llorarás No me pidas que te perdone, porque lo haré chiquita Me perdiste mi poder violosa, te lo dice tu grupo No importa la clave, la revelación no hay más Para qué, para qué vamos a hablar Si el amor que existía entre tú y yo terminó Para qué, para qué vamos a hablar Si el amor que existía entre tú y yo terminó La verdad es que te amé, no supiste comprender Que cuando se juega en el amor, uno siempre ha de perder La verdad es que te amé, no supiste comprender Que cuando se juega en el amor, uno siempre ha de perder Pobre, pobre, orgullosa, no sabes qué hacer Ahora pides que de nuevo te dé mi querer Pobre, pobre, orgullosa, no sabes qué hacer Ahora pides que de nuevo te dé mi querer Llorarás, llorarás, pero no me tendrás Al serpentín estarás toda tu vida Jugaste con fuego y por eso Sufridas, sufridas, sufridas Para qué, para qué vamos a hablar Si el amor que existía entre tú y yo terminó Para qué, para qué vamos a hablar Si el amor que existía entre tú y yo terminó La verdad es que te amé, no supiste comprender Que cuando se juega en el amor, uno siempre ha de perder La verdad es que te amé, no supiste comprender Que cuando se juega en el amor, uno siempre ha de perder Pobre, pobre, orgullosa, no sabes qué hacer Ahora pides que de nuevo te dé mi querer Pobre, 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 orgullosa, no sabes qué hacer Ahora pides que de nuevo te dé mi querer Pobre, pobre, orgullosa, no sabes qué hacer Ahora pides que de nuevo te dé mi querer Pobre, 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 orgullosa, no sabes qué hacer Ahora pides que de nuevo te dé mi querer Pobre, 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 orgullosa, no sabes qué hacer Ahora pides que de nuevo te dé mi querer Pobre, 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 orgullosa, no sabes qué hacer Pobre, pobre, orgullosa, no sabes qué hacer